Nos crecimos Hermano nos crecimos Y aquí comienza el caudal de los dolores Y se acabaron esos juegos de niños Por las angustias que dejan los amores Y se acabaron las épocas de calma Porque el tiempo nos convirtió en mayores Y también le dio lágrimas al alma Para asumir los largos insabores Tanto soñamos con ese gran momento De madurarnos para disfrutar más Desde hoy sabemos que aunque moramos viejos No alcanzaremos a madurar jamás Cuanto quisimos crecernos cuando niños Cuanto queremos ser niños ahora grandes Y que pasaron los juegos al olvido Y toca hacer lo que el corazón mande Música Esos tiempos de muchachos traviesos Se cambiaron por ríos de ilusiones Y en las bocas que venden falsos besos Descubriremos después las decepciones Música Nos crecimos y a cada quien le toca Dejar todos los sueños y arriesgarse Entrar al ciclo de los que se equivocan Con el hermoso error de enamorarse Música Cuanto quisimos crecernos cuando niños Cuanto queremos ser niños ahora grandes Que pasaron los juegos al olvido Y toca hacer lo que el corazón mande Cuanto quisimos crecernos cuando niños Cuanto queremos ser niños ahora grandes Y que pasaron los juegos al olvido Y toca hacer lo que el corazón mande Música 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 Gracias.